La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Villanova ha convocado la sexta edición del concurso de carteles para anunciar las próximas fiestas patronales de Santiago y Santa Ana, un concurso dotado con un premio único de 500 euros. El plazo de presentación de los trabajos estará abierto hasta el próximo 25 de mayo y el fallo será el día 31. La Concejal de Festejos, Sara Pérez, ha dado a conocer parte de las bases del concurso. En este concurso podrá participar toda aquella persona que lo desee, siempre y cuando la obra sea inédita y no esté premiada anteriormente en ningún otro concurso. El tema será de libre elección, inspirándose siempre en los motivos de festivos de las fiestas patronales. Tiene que tener un requisito este cartel y es que vaya impreso Villanuda la Serena, Fiestas Patronales Santiago y Santa Ana 2012, del 23 al 29 de julio. Los trabajos deberán presentarse en soporte rígido y en formato digital JPG. El soporte rígido, en el reverso, deberá llevar el título de la obra sin hacer referencia al autor. También, al entregar el cartel, deberán entregarlo con un sobrecerrado, indicando en su exterior el mismo título que figure en cada uno de los trabajos presentados. El cartel deberá presentarse en sentido vertical y en tamaño A3. El cartel premiado quedará en propiedad del Ayuntamiento con todos los derechos de libre reproducción y difusión. Las obras se entregarán en el registro del Ayuntamiento antes de las 12 horas del día 25 de mayo. Una vez concluida el plazo de presentación, todos los trabajos se expondrán en la web del Ayuntamiento y los ciudadanos tendrán la ocasión de votar cuál les gusta más. Sara Pérez. Los trabajos se expondrán en la web del Ayuntamiento, www.villanuevedalaserena.es, desde el día 29 al 31 de mayo. Queremos, al igual que hemos hecho en años anteriores, exponer estos carteles para que los ciudadanos también tengan la posibilidad de participar en el cartel ganador de este año. Podrán emitir su voto mediante correo electrónico en el correo electrónico cartelsantiaguito.arroba.villanuevedalaserena.es y, bueno, pues en este correo que envíen deberá aparecer el nombre y apellidos de la persona que vaya a emitir su voto y el DNI. En el correo que envíen, bueno, pues deberá aparecer ganador seguido del número de cartel que, bueno, pues que pongamos en la página web. Habrá un único premio que será de 500 euros y el jurado estará formado por un presidente y cuatro vocales. En este caso, el presidente será el concejal de festejos del Ayuntamiento de Villanueva Serena y los vocales, bueno, pues serán personas cualificadas relacionadas con el mundo del arte. Además, se tendrá en cuenta, como bien hemos dicho antes, el voto de la ciudadanía, expresada por su votación, correspondiendo a dos votos la obra más votada por este sistema. El fallo del jurado tendrá lugar el día 31 de mayo a las 12 de la mañana en el Centro Cívico y, bueno, pues el viernes se presentará, viernes día 1, se presentará en rueda de prensa el cartel ganador. ¡Gracias! ¡Gracias!